Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, tengo esta nota que me parecía muy interesante hablando un poco del casting, ¿no? Que estamos hablando mucho de los castings, de cuando hacen mal casting, o que meten a un personaje que no se parece para nada en el original, lo cambian por completo, le cambian el género, le cambian la raza, le cambian el sexo, lo que sea, ¿no? Lo cambian por completo, es irreconocible. Y cómo hay veces que hace un casting excelente y está muy bien y guau, es interesante. Y eso, vale la pena poder comentarlo. Porque cuando un casting está bien hecho, hay que decirlo. El mensaje tiene que ser bien claro para estas compañías. Esto no nos gusta, esto sí nos gusta. Entonces de esa forma, quizá, digo, quizá, terminen escuchando y terminen dando el tipo de espectáculo que nosotros queremos. Pero bueno, vamos a hablar de Oppenheimer. ¿Cómo se ven los actores de Oppenheimer en comparación con la gente de la vida real? Oppenheimer de Christopher Nolan cuenta con un elenco de estrellas que da vida a muchos científicos ganadores de premio Nobel y oficiales militares de alto rango. Que, por cierto, es una película de tipo de elenco impresionante. Es una película de tipo de elenco impresionante. La historia de Robert Oppenheimer es muy interesante. Es muy, muy interesante porque se ven las luces y la oscuridad, la contradicción, todo lo que sucede en la época que sucede, el avance científico y la destrucción. O sea, es muy interesante esta historia. Y me dieron ganas de contarles un poco la vida de Robert Oppenheimer que si les interesa lo puedo hacer en un próximo video que creo que podría llegar a aportar un poco más al canal. Así como, bueno, una reseña de la película cuando la vea. Uno de los elementos más comentados de la ambiciosa película biográfica de Oppenheimer de Christopher Nolan es su elenco repleto de estrellas, que sí, impresionante, con cada uno de los actores interpretando a un personaje de la vida real ambientado durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer recrea los eventos que llevaron a la creación de la primera bomba atómica y sus tumultuosas consecuencias. Mientras que Killian Murphy lidera al grupo de científicos, la épica visualmente espectacular involucra a muchos personajes multifacéticos. Los compañeros de Robert Oppenheimer y científicos legendarios como Albert Einstein llegan al conjunto junto con algunas de las personas más cercanas en su vida, como su esposa, Katherine Oppenheimer, y su ex pareja romántica, Sean Tadlock. La verdadera historia de Oppenheimer está incompleta sin el proyecto Manhattan, el proyecto militar estadounidense secreto que involucró la creación de un asentamiento completamente nuevo mientras probaba la bomba atómica. Entonces, naturalmente, muchas figuras militares reales asociadas con el proyecto también obtienen parte justa de tiempo en pantalla en la película de Oppenheimer. Pero teniendo en cuenta su tiempo de ejecución, que son tres horas, y su gran escala histórica, Oppenheimer no limita la vida de su homónimo solo a sus creaciones científicas. Una gran parte de la narrativa también incursiona en los problemas legales de Oppenheimer debido a sus aficiones políticas. Por lo tanto, el conjunto de personajes de Oppenheimer se completa con la adición de actores legales y burocráticos. Sí, sí, de hecho, se lo conoce, bueno, el creador de la bomba atómica, pero bueno, hay muchas cosas que pasan luego de eso, obviamente. Y por eso me parecía interesante poder contar la historia completa porque es muy interesante y es real y es un hecho histórico. Vamos a ver algunas de las imágenes. Acá nos pone una pequeña biografía de cada uno de los personajes, pero eso lo voy a dejar para otro video si les interesa. Gillian Murphy como Robert Oppenheimer, mirá lo que es esta imagen. Esto es lo que uno dice, ¿no? Hacer un casting, hacer un casting que esté bien hecho, un casting que se parezca, o sea, no es tan complicado si le ponen ganas. Y además, además, que sea un buen actor, además. Emily Blanc como Katherine Kitty Oppenheimer, Matt Damon como Leslie Groves, Robert Downey Jr. como Louis Strauss. Es que vas viendo las imágenes, la recreación, cómo los hicieron y la verdad que se ve cada detalle. Florence Pugh como Sean Dadlock, Josh Hartnett como Ernest Lawrence, Casey Affleck como Boris Fash, por cierto, Casey Affleck, sí, es el hermano de Ben Affleck, por si no lo sabían. Rami Malek como David Hill, Rami Malek también, otro actorazo. Fíjense el elenco que tenemos, no solamente en lo parecido que son físicamente, los detalles del pelo, la ropa o todo lo que han hecho, sino que además han contratado muy buenos actores. Y esto, de nuevo, lo vuelvo a decir, esto hay que resaltarlo, esto hay que decirlo. Después, si la película funciona o no funciona, bueno, se verá aparte y se criticará en su momento cuando la vea. Pero que hagan un buen casting, con personajes que se parezcan a los originales y que además sean buenos actores. Bueno, esto ya de por sí tenés mi aplauso, sobre todo por lo que estamos viendo últimamente. Y por último tenemos a Kenneth Branagh como Niels Bohr, también, excelente. Por último, también detalle, tenemos a Albert Einstein interpretado por Tom Cotty, que también, la verdad que luce, es Einstein, lo veo y ya no necesito más, ya sé quién es. Así que bueno, esta nota más que nada nos resume un poco la vida de Oppenheimer, un poco la historia real de cada uno de los personajes. Pero como digo, vamos haciendo un repaso de todas las caras, todos los personajes. Primero que, de nuevo, qué pedazo de elenco, porque es más barato, realmente es más barato lo que hace Disney, por ejemplo, contratar actores sin experiencia. Y aparte te lo dicen. Sí, porque le dimos la oportunidad a actores que nunca fueron actores. Ajá, ¿y cómo actúan? Como un actor que nunca actuó. Ah, perfecto. Y sí, ¿qué querés que te diga? Ah, pero no será que lo contrataste porque era más barato, ¿no? ¿No será por eso? Bueno, acá se ve el presupuesto, porque todos estos actores no son baratos. Y tenerlos a todos estos en la misma película, bueno, importante. Y de nuevo, el detalle de que cada uno se parezca, que los uniformes se parezcan, que los diseños, que todo, la verdad que es algo que hay que aplaudir. Y ojalá muchas más películas y series sean de este estilo, como sí lo fueron en otras producciones muchas veces, y han sido súper exitosas y súper celebradas por la crítica y por la audiencia. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Déjenlo saber en los comentarios. ¿Piensan ver esta película de Oppenheimer? ¿Qué les parece el casting que hicieron? Déjenlo saber ahí abajo. Y si llegaste hasta acá, ya sabés, deja un like, comenta y suscríbete para más videos como este. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a los miembros del canal, que son ustedes los que hacen que este proyecto sea posible. Recordá que podés volver a un miembro con los links que tenemos en la descripción. Así que sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo, y como siempre, los espero y los veo en el próximo video. Gracias por escuchar. Gracias.